Bueno, hemos estado conversando con Pedro Carreño, presidente de la Comisión de Contraloría. Por cierto, Pedro, tú eres homofóbico. Yo voy a aprovechar esa pregunta, Vladimir. ¿Por qué hace mucha referencia a ese tema? No, no, bueno, porque ellos tienen una vida oculta. Y esta revolución, al contrario... ¿Y en la revolución no hay gente que tiene una vida oculta en ese campo también? La revolución más bien es una revolución de inclusión, de equidad, de igualdad, de justicia social. En la constituyente de 1990, es más, en la campaña del 98, grupos de sexo diverso apoyaron al compañero candidato Hugo Chávez. En la constituyente de 1999, para aprobar la constitución que la referendó el pueblo en referéndum, hubo propuestas, y yo te comenté lo del artículo 3. ¿Estás de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo? Yo lo que te voy a decir es que, si alguien se siente aludido, yo le pido disculpas. Pero yo estoy seguro que las organizaciones de sexo diverso, ellos lo manifiestan abiertamente. Estas personas lo que tienen es una vida oculta. Y si aún siendo su vida oculta algo privado, no es de nuestra incumbencia. La vida privada de los hombres públicos deja de ser privada cuando en esas acciones repercuten en el colectivo. Y como están repercutiendo en el colectivo por los desmanes que se están cometiendo, ya dejan de ser privadas y hay que ser las del dominio público. Te pregunté si estás de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo. Recuerda que yo formo parte de una organización política, que se llama el Partido Socialista Unido de Venezuela, y esos son temas que lo maneja nuestra dirección. Nosotros deberíamos esperar que a su debido momento eso llegue, y es el partido que genera los lineamientos. ¡Gracias!